¡Aquí estamos! En un día esperado y marcado en el calendario por los hinchas de estos equipos Está por comenzar la Copa Libertadores Y maravilloso, no descansa nunca, que estamos llevándoles a todos ustedes Y totalmente en vivo por la pantalla de EA Sports, un partidazo Mario Alberto Kempe, goleador del 78 en Argentina Para que el Mundial, les habla Fernando Palomo Para que el sueño crezca en esta Copa Libertadores Hay que ir a tomar todos los puntos que el torneo ofrezca Por eso esta fase de grupos es tan importante Olimpia de Paraguay se enfrenta a Delfín Señores, el primer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores ¿Pasa todo bien? Todo tranquilo, gracias a Dios ¿Se te murió la plantita aquella o no? No, no, todavía está creciendo Han levantado la bandera Va a tirar la pelota para afuera Ahí va, habilitado para definir Y le pega con un tubo ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador Pero este lo merecen Se lo merecían porque lo estaban buscando Trabajaron para ello Y hay que felicitarlo Como era de esperarse Mario Lo convierten después de haber hecho mucho para merecerlo Sí, ese es el gran mérito que tiene este equipo De haber probado de todo En todo momento Y al final lo consiguieron Entretenido hasta ahora 1 a 0 está Alejandro Silva Nico Domingo Ahí va la pelota en el área Se va el primer palo ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Sin arquero en la portería El sueño del todo killer Sí, es lindo Solo ante el arco Pero quedamos libre Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo Y conecto la pizarra 2 a 0 Cuidado correcto Puede ser Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene en ocasión ¡Gol! Y como se dice Siempre hay un pesquero que está esperando que se escape algo Este es un cazador de goles Y lo convirtió Se ha ampliado la diferencia Mario entre estos dos equipos Ahora sí que ya hay que darse por vencido Porque lo que hicieron Hasta acá llegó Otra perspectiva para disfrutar de ese gol Grompos y puede ser ¡Gol! 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 Es una cuestión de tiempo Fernando El equipo paraguayo está jugando muy bien Están volcando el rezo Mano a De Bayor Muy buen balón En la espalda de la defensa ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! Cierra eso Fernando Te digo No juega nunca más a la pelota Uno más y ya sobre el final del partido Ya es muy grande la ventaja y también la diferencia Ese gol merece que lo veamos de nuevo ¡No de abogacar... No juega nunca más a la ventaja